¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a Cocinilla Vegano. Hoy vamos a preparar una receta muy rápida, muy rica y muy fácil de preparar. Vamos a hacer un hummus con una versión hecha con lenteja roja, diferente al habitual. Bueno, pues lo bueno que tiene la lenteja roja es que además de ser muy nutritiva, tener los mismos nutrientes o incluso más que la lenteja común, es muy fácil y muy rápida de preparar. En apenas 10 minutos la tenemos cocinada y no hace falta ni siquiera tenerla en remojo. Además vamos a hacer este hummus también con espinacas, con lo cual vamos a tener muchísimos nutrientes. Siempre estamos buscando en Cocinilla Vegano hacer recetas que estén muy ricas y a la vez que sean muy nutritivas. Pues bueno, paso por el vídeo para ver cómo se hace esta receta. Bueno, pues para hacer este hummus tengo aquí una tacita de espinacas ya lavadas, tengo el zumo de medio limón, una cucharadita pequeña de sal, aquí tengo tahini, sésamo triturado, un cachito de diente de ajo muy pequeñito, una taza de lenteja roja y vamos a utilizar como especias comino, pimienta negra, luego también vamos a poner aceite de oliva, un buen chorrito de aceite de oliva y pimentón de la vera para adornar. Bueno, pues yo tengo aquí en esta olla la lenteja roja que la he lavado previamente, la he lavado, la he puesto aquí durante 10 minutos y a los 10 minutos la lenteja roja se hace, se hace muy rápidamente y la voy a ir pasando a este vaso de batidora, a la Thermomix. La voy a ir poniendo con un poquito del líquido de la cocción de la lenteja, un poquito solamente. Se lo pongo todo. Aquí tengo la taza de lentejas. Como veis, la lenteja roja cuando se cocina se queda como deshecha. Le ponemos el cachito de diente de ajo. Para una taza con un cachito es suficiente porque si no sabe es muy fuerte, también le he quitado la raíz. Le echo el sésamo triturado y molido. La sal. Le echo el zumito. De medio limón. Un poquito de pimienta negra. Media cucharadita de comino. Chorro de aceite de oliva. Un gran chorro de aceite de oliva virgen extra. Y con todo esto vamos a triturar bien. También con las espinacas. Se me ha olvidado ponérselas. Y ahora sí. Vamos a triturarlo todo muy bien. Y una vez triturado, mirad qué consistencia más rica, más cremosa queda. Con el hummus. Queda un color verde porque la espinaca ha teñido la lenteja roja. Lo estoy untando así de mal porque con una mano grabo y con la otra cocino siempre. Le vamos a poner unas semillitas de sésamo tostadas. Un poquito de pimentón. Y para terminar de decorar vamos a ponerle también, por ejemplo, una hojita de espinaca que nos ha sobrado. Y eso sería todo. Un hummus muy original, diferente, muy rico. Y otra presentación que podemos hacer también con estas tostadas es ponerle sésamo negro. Esta semillita de sésamo negro. Y aquí también le podemos poner la lenteja roja entera. Antes de triturar reservamos un poquito y se la ponemos ahora por encima. ¡Gracias! ¡Gracias!